El Evangelio de San Mateo, capítulo 9, de los versículos 14 a 15 En cierta ocasión se acercaron a Jesús los discípulos de Juan el Bautista y le dijeron Nosotros y los fariseos ayunamos con frecuencia. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Jesús le respondió, ¿Acaso los invitados a una fiesta de bodas están de luto mientras el novio está con ellos? ¿Pero llegará un día en que les quitarán al novio? Entonces sí ayunarán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio nos invita a dos cosas. Hay un actor, comentarista del Evangelio, que dice que la conversión no es siempre signo de tristeza. La conversión debe ser un paso a la alegría. O sea, estar alegre también es una conversión. ¿Sí? Porque si tú eres muy triste, pues conviértela a la alegría. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Porque el Señor nos habla. Porque el Señor nos acompaña. Porque el Señor nos ilumina. Porque el Señor nos regala maravillas como a su Hijo amado, a su Hijo querido, al Hijo al cual le da lo más bello que ha podido crear. Entonces es convertirse a la alegría, al gozo. Es dejar tu margenio y convertirte a un buen genio, a un buen trato, a una manera más serena, más amable de ser y de actuar. Y el Papa Francisco acaba de publicar un listado donde él dice manera de ayunar en cuaresma. Y precisamente es la aplicación de este Evangelio. Él dice, solo hay un verdadero dolor y que lógicamente nos lleva a convertirnos con dolor. Y es la ofensa en el pecado. El pecado es el gran dolor. El pecado es la gran oscuridad. Y por lo tanto tenemos que salir de él, convertirnos del pecado a la gracia. Y lógicamente que ese rompimiento a veces trae dolor, trae esfuerzo, trae a veces sangre. Pero, sobre todo, todos podemos convertirnos. Si tú no ves que tienes pecado grave, alégrate en el Señor. Tienes al novio contigo, tienes al esposo contigo. Pero todos tenemos que convertirnos, precisamente, a un mejor trato, a un mayor amor. Jesús, gracias por brindarnos tantas maneras de convertirnos, de ayunar, de hacer sacrificios en nuestra vida. Definitivamente, estar contigo es estar en un camino lleno de amor y de paz. Nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.